Sabi, Sabi Corazón, Carnavalera, Cholacocha toda la vida, el personaje. Sabi, Sabi Corazón, Carnavalera, Cholacocha toda la vida, el personaje. Sabi, Sabi Corazón, Carnavalera, Cholacocha toda la vida, el personaje. Sabi, Sabi Corazón, Carnavalera, Cholacocha, Carnavalera, Cholacocha, Carnavalera, Cholacocha. Civilizando los pueblos del Perú. Carnavalera, Cholacocha, Carnavalera, Cholacocha, Carnavalera, Cholacocha. Carnavalera, Cholacocha, Carnavalera. Carnavalera, Cholacocha, Carnavalera, Cholacocha, Carnavalera, Cholacocha, Carnavalera. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Para ti es rato, para ti es rato el monte Pérsalo, 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 ahí está ¡Gracias! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!